Después de que la tarde de este pasado jueves, los comerciantes ambulantes que fueron desalojados de las principales calles del centro histórico se instalaran en la plancha de la Plaza de Armas, la mañana de este viernes trabajadores de Ayuntamiento Capitalino, los placeros y elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para quitarlos una vez más. Pedir que los compañeros vendedores ambulantes se instalaran aquí en Plaza de Armas. Nosotros les manifestamos que los compañeros están aquí en un acto de protesta, protegido por la Constitución, y que no vamos a permitir que los desalojen. A tal hecho, los 18 comerciantes se unieron y comenzaron a manifestarse por la represión. Revolución, si no hay solución, habrá revolución, si no hay solución, habrá revolución. Lo que quieren es tensar y están amenazando con reprimir. Nosotros estamos seguros que el pueblo de Zacatecas no se los va a permitir. Ante estos actos, el líder de los comerciantes, Efraín Arteaga, manifestó que desde el pasado martes que hicieron llegar la carta petitoria al gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, no les han dado solución. Añadió que el presidente capitalino, Arnoldo Rodríguez Reyes, no le hace caso ni al gobernador, siendo la causa de la no solución. Él está obligado a contestarnos por escrito, aunque a través del secretario general de gobierno nos mandó decir que ya le pidió el gobernador a Arnoldo Rodríguez Reyes que se siente a dialogar con los compañeros vendedores ambulantes y que los reinstale en los lugares de donde se los quitó. Entonces vemos que Arnoldo ya no le hace caso ni al gobernador, como que ya perdió la cordura. Por su parte, los placeros les levantaron una multa a lo cual no quisieron dar los motivos. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.